Bienvenidos, bienvenidos a este programa que es Mamá en Construcción. Gracias por acompañarnos, yo soy Sonia Rocha, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Pues en este programa donde lo que buscamos es resolverle todas sus dudas, inquietudes, también no sé si quieren algún tipo de consejo, tenemos nuestras redes sociales para que se acerquen con nosotros y obviamente con la ayuda de todos nuestros especialistas que tenemos aquí diariamente, pues poderles hacer un poquito más sencilla esta tarea de ser mamás. Es mamás en construcción precisamente. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran tema, un tema que yo pues podría decir que ya de algunos años para acá, tal vez 10, 15 años, empezamos a escuchar mucho acerca del BPH, del virus del papiloma humano y realmente pues entender qué es, cómo nos puede afectar, cómo nos podemos contagiar, cuáles pueden llegar a ser sus consecuencias. Hoy tenemos una gran invitada aquí en la casa, ella es Lourdes Cardona, ella es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Obesidad y cuenta con experiencia en el tratamiento de infecciones causadas por el virus del papiloma humano. Además tiene un posgrado en ultrasonografía avanzada y es miembro de Life Medic. Y bueno, también ya es conocida aquí de TBC Networks, una gran amiga. Bienvenida Lourdes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantada de estar contigo. Y con este tema, con este tema, tú obviamente pues eres una experta para platicarnos acerca, pues primero entender qué es este virus, que lo escuchamos tanto ya de algunos años para acá y que bueno, sabemos ya que existen hasta vacunas. Yo aquí tengo también información que ya el 95% de las mujeres menores de 30 años con vida sexual activa ya han tenido en algún momento una infección con este virus. ¿Qué es exactamente? Para comenzar, a mí me gustaría decirles que el virus del papiloma humano es un DNA virus. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ácido desóxido ibonucleico, que es como una doble cadena, doble hélice y que este virus lo que tiene es una connotación, la importancia que ha revestido en los últimos años es que se asocia mucho con la presencia del adenocarcinoma cérvico-uterino. Entonces es importante recordar que el virus es intracelular, que tiene características específicas, tiene por decir algo 80 mil pares de bases nitrogenadas, quiere decir que tiene una gran variedad en su presentación, que tiene muchos subtipos, más de 110 tipos y después de esos cada uno nos desprende 3 o 4 subtipos, entonces estamos hablando de un medio de 180 aproximadamente, ahorita conocidos, se siguen descubriendo otros. Sabemos que los más importantes, los que incluyen las vacunas son el 16 y el 18, porque causan el 70% del adenocarcinoma, el 6 y el 11, que son muy frecuentes, que son los causantes de verrugas vulgares, que son estas lesiones a nivel de vulva, condilomatosas, que son muy parecidas a coliflores, que a veces son unos casos muy muy fuertes, de que las pacientes se van dejando, se van dejando, creen que se les va a quitar y cuando llegan al médico ya es una situación bastante alarmante. Entonces a mí me gustaría que les fuéramos platicando cómo es que se diagnostica, cómo se ve, que lo conozcamos hasta la profundidad y hasta la intimidad celular, para que entremos de lleno al tema con este manejo de los términos que deben ser usados. A veces ya todos conocemos que papá Nicolau. Ajá, es lo que más nos recomienda, lo que más escuchamos. Ya que estamos construyendo a las mamás en el programa, debemos de decir una citología vaginal. La técnica de cómo se tiñe es la técnica de papá Nicolau, pero la manera correcta de llamarlo sería citología cérvico-vaginal. Ok, perfecto. Porque además encontramos que puede ser asintomática. O sea, podemos realmente nosotros tener el virus y en cierto nivel pues no nos damos cuenta que lo tenemos y puede estar ahí por años, ¿no? Y además que su periodo de incubación es tan grande, porque estamos hablando que un periodo de incubación puede ser de 3 a 5 meses, inclusive hasta 15 o 20 años. ¡Guau! Y entonces a veces aquí también hay una información que debe de tratarse con mucha, ser muy meticulosa la forma en que se maneja la información, porque muchas pacientitas han tenido ya una vida sexual previa, después tienen un nuevo compañero sexual y en ese momento se manifiesta el virus y creen que este nuevo compañero es el que las ha contagiado y puede ser que haya sido de 5 o 10 años antes otra previa relación. Entonces tienen que entender que no siempre es inmediata la manifestación, que el periodo de incubación es muy larga y que de esto va a depender que se manifieste en cualquier momento. Y que como es asintomático, tenemos que hacer las revisiones periódicas para poder detectarlo. Y efectivamente sabemos que la vida sexual activa que estamos teniendo en la actualidad ya no es de una pareja y se acabó en la historia, es de 4 a 5 el promedio por lo menos. Y entonces si alguno de nuestros compañeros, les digo siempre, es tan importante la vida sexual que tiene la paciente como la de su compañero sexual. Porque si tuvo un compañero sexual que le gustó acudir con sexo servidoras, que estuvo yendo con prostitutas, pues la vida sexual se agranda con este antecedente. Entonces no nada más es lo que yo hago, sino lo que han hecho las personas con las que me involucro. Y también otra cosa que me gustaría aclarar es que escuchamos muchas campañas, obviamente de recomendación, de aplicarnos la vacuna del BPH. Pero no nos están diciendo realmente si mujeres a lo mejor arriba de 30 o mujeres que ya han tenido pues cierta actividad sexual previa, se la deberían de aplicar o no. O sea, nos dicen que a todas por igual. A mí me gustaría que tú nos aclararas este punto. Con mucho gusto. Fíjense que nosotros, la campaña en general está dada para las niñas entre los 9 y los 12 años que no han tenido vida sexual activa. Esa es la campaña que estamos manejando. El esquema de 2, 4 y 6 meses, este es un esquema que se está manejando, son 3 aplicaciones. Y en general se dice que hasta en la segunda aplicación se protege el 90%. Sin embargo, si estamos en el entendido de que el 95% de las pacientes mayores de 30 años ya tuvieron contacto con el virus, no tiene ningún sentido su protección. ¿Qué se la ponga? Toda vez que ya han tenido el contacto, es como si ya se hubieran vacunado de alguna manera. Lo importante es que estén revisándose continuamente porque lo que hace que llegue este problema a hacerse un problema de cáncer es las reinfecciones y que en cada ocasión las reinfecciones van siendo más severas. Pero ahora que veamos ya en los esquemas que les he preparado, se darán cuenta de cómo podemos darnos un mejor manejo y un seguimiento más adecuado. Perfecto, muy bien. Estamos platicando con Lourdes Cardona acerca del virus del papiloma humano y bueno, obviamente también más adelante vamos a platicar cómo puede afectar a lo largo del embarazo y más si ya hubo una cirugía previa en el tratamiento de este virus. Y bueno, vámonos a un pequeño corte y ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!